El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, saludó hoy en Twitter la visita de autoridades del gobierno argentino para conocer sobre los avances de los candidatos vacunales anti-COVID-19 desarrollados en la Mayor de las Antillas. El mandatario refirió que la ministra de Salud de Argentina, Carla Bisotti, y la asesora presidencial Cecilia Nicolini conocieron de los candidatos vacunales cubanos y subrayó la importancia de la unidad latinoamericana contra la pandemia. Díaz-Canel manifestó en otro mensaje que siempre es una buena noticia tener a los hermanos en casa y destacó que los candidatos vacunales cubanos se concibieron también pensando en ellos. Resaltó además como una hermosa coincidencia que hace justamente 48 años, el 28 de mayo de 1973, Cuba y Argentina restablecieran relaciones tras la toma de posesión de Héctor Cámpora. Detalles sobre esta visita en el siguiente reporte. Ante la ministra de Salud de Argentina, doctora Carla Bisotti, la asesora presidencial Cecilia Nicolini y el embajador de la Nación Sudamericana en Cuba, Luis Alberto Larregui, el presidente del grupo empresarial BioCubafarma, doctor Eduardo Martínez, mostró la amplia cartera de productos del sector biofarmacéutico cubano que avala hoy una colaboración de más de 20 años con la Nación Argentina. En el intercambio que contó con la presencia del ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal, las viceministras de Relaciones Exteriores, Ana Yancy Rodríguez y de Comercio Exterior, Débora Rivas, la parte argentina conoció del favorable impacto de los 27 productos cubanos en el tratamiento contra la COVID-19 y del avance de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala. Se abre un campo importante en relación a fundamentalmente dos, tres de los candidatos vacunales que tiene Cuba, que son la Soberana 02, la Soberana Plus y Abdala, en relación al inmenso avance que tienen, a todos los resultados tan promisorios de las primeras fases de investigación. Y bueno, la expectativa de este análisis interino del fase 3 es muy importante. Y también la estrategia de vacunación, de implementación que están teniendo, dan muchísimo dato en relación a la seguridad y va a dar mucha información también en relación a los beneficios que pueden tener estas vacunas. Así que no solamente siguiendo esa información, sino también explorando las posibilidades de colaboración entre Argentina y Cuba para acelerar los procesos, favorecer la escalada de la producción y favorecer el acceso, tanto de los cubanos como de los argentinos y de toda la región, a la prevención primaria tras de las vacunas. En un recorrido por la planta de fabricación del ingrediente farmacéutico activo de Abdala, los visitantes indagaron sobre las características de su proceso de producción y las cantidades que se aseguran con vistas a la vacunación masiva en Cuba y otras naciones. Según el cronograma de trabajo, se prevé entre hoy y mañana la realización de encuentros científicos, la firma de acuerdos en el campo de la biotecnología y conversaciones entre ambos ministerios de salud. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión.